bueno pues aquí comenzamos con otro vídeo más aquí les voy a mostrar un poco pues los alrededores de la casa donde vivo yo acá pues se ve pero pueden observar es un poquito barrancos bastante laderoso cuando venimos nosotros pues está de acá era así de un solo como pueden observar hemos ido haciendo muros tras muros tras muros para que la tierra que viene lavando pues se vaya quedando no se vaya yendo para arriba y también hay uno un amigo la vez pasada me preguntaba del muro este de la casa pues es de piedra suelta así estaba viendo este uno bueno hay veces que uno dice como hiciera para hacer un muro o sea no tengo dinero no entonces y ya la piedra la piedra esté colocada por ejemplo arregladita ella misma se hace así es no tiene más que solo piedra y tierra y pues lo costó bastante y todavía estamos queriendo ver si levantamos este de acá donde está esta línea para arriba todavía para hacerle un poquito más para arriba porque se puede derrumbar para afuera o para que le diera más espacio de arriba también también se puede porque si lo hacemos de arriba mira y si levantarás este porque si levantaramos este sería mucho que mejor pero si yo creo que con este sería suficiente si va porque está bastante alto leñita pues no tenemos caso un poquitito así veo que tienen un poquito a mi siempre los amigos suscriptores me preguntaban que cuando a veces yo ponía un estado los bichos decían que la misma foto ponía y ahí está pueden ver los resultados que si jalábamos bueno jalábamos a diario todos los días un rollo un rollo un rollo y ahí eso es lo que tengo ajá bueno lo mismo con mi hermano porque con él lo hemos jalado y allá afuera en el primer vídeo tienen otro otro gran poco de pero solo gruesa porque es solo palo digamos jalado pues nosotros estamos pensando también no sé si algún día echarle una una azotada de cemento ajá no pero eso hay bueno se le se le limpiará lo de la tierra pero se hace con poquito Juan con unas con unas cuantas bolsas unas 5 bolsas tendrías que comprar arena ajá y grababa no no hay ahí tendrías que azotarlo solo con arena pero hay que tapar un poco yo creo que con piedras más pequeñas los hoyos más grandes no no porque entonces no le va a entrar el cemento o sea así tendrías que repellarlo ajá para que le de entre esos huecos y te amarre la piedra ajá fuera bonito y solo arrancarlo de acá ajá para que tenga como otro puntal más ajá porque está grueso el muro pero creo que quedó muy recto al final tenía que quedar con más de nivel para adentro porque como no tiene nada con que lo tenga firmeza igual aquí ya esta piedra perdida se zafó esto ajá y ese y fíjate que ese es un problema porque si se zafa una piedra ajá debe estar pendiente si no se la pone rápido se va a juntar la otra y ahí allí empezó allí empezó todo el problema por qué por eso es bonito azotarlo para que las piedras estén firmes ahí sí ya le han quedado un poquito de de cemento bueno vamos a retornar entonces ahí para adentro así es ahí estábamos viendo parte de lo que es este el alrededor de la casa de Juan pues como se puede ver es un es un ajá es bien este laderoso pero con pues ideas y esfuerzos se ha logrado pues este allí componer un poquito el terreno sí porque nosotros vivíamos hasta allá arriba pero ya por el él todavía era del paraíso del paraíso ah eran del paraíso ustedes todavía era la plantita ah este o sea que pues según dentro de la familia tuvieron varios este eh como se puede decir este movidas en que es la la vivienda sí ahí vivimos o sea que no estábamos en lo ajeno ya que en lo del papá del ah de digamos su suegro el abuelo de Juan ajá pero de allí como muchos los molestaban llegaban a molestarlos a ajustarlos allí queriéndolos entrar adentro ah entonces yo le dije a él yo ya más ya no aguantaba si yo ya no le dije yo porque las tipos se van creciendo y se me metían adentro sí iban a hacer una cosa que no no estaba bien ajá pero yo me voy desde aquí le dije yo y si no te quieres ir pues yo me voy pues dije ya nos venimos pero este más este traslados no hubieron solo de allí allí para la casa allí ah 7 años allí ah ah 8 años no 7 7 de allí se trasladaron para acá ya sí para acá tres traslados digamos dentro de la protección aquí porque ya la Mariel aquí nació o no no va allá en esa casa en esa donde estaban de Colón ajá pero acá si es propio o es herencia de aquí es herencia que me han dado de su papá de su papá ajá pero como podemos ver ha sido uno de los esfuerzos pues este que que han hecho ya los muchachos acá para poder hacer ya el como como decir le volamos justo primero haciendo los muros esto porque si no pillamos eso no levantábamos el que era la casa ajá este fue el que le costó más este de aquí hasta allá si y escarbar como podemos observar aquel muro hasta allí llegaba la tierra hasta arriba ajá entonces eso fue escarbado ajá o sea que ese es un escarbe que hicieron para un escarbe para hacer el plancito va de toda la tierra pues la ocupamos para para rellenar aquí y aún falta todavía porque todavía está algo laberoso ajá y el que es escarbe pero este ahí se ve que ya pues se ubicaron y gracias a dios pues como dice ya es herencia ya es propio de acá ajá pues y ya uno se siente hasta más este tranquilo se siente mejor ya porque no hay pena que digamos que al lado si eso eso pues lo mejor va entonces lo bonito pues que pero así pues este han logrado sobresalir de hasta este punto pues de poder llegar hasta este este ajá hasta este lugar verdad así que eh pues como decía allí pues en la vida pues uno tiene muchas experiencias y de puño de experiencia pues uno llega pues a decir a este gracias a dios pues ya estoy estable en este lugar no hay pena que lo vayan a sacar de aquí al menos que saltamos muertos ajá que se muera uno y quien no va a salir aunque no quieran pues si aunque no quieran lo sacan va se muere y uno ya lo sacan y lo llevan para otro lado ajá así es así es San Beto pues allí podemos ver que este estos muchachos le jalan bastante leña van y así si bastante ajá en eso yo no me quejo porque me han salido buenos para trabajar para todos y ninguno tiene vicios de nada ajá solo de comer de comer de comer si la verdad fíjese que en la familia de nosotros eh casi en toda la familia hay eso que más de algún hijo siempre sale con un vicio ajá y en cambio en la familia de nosotros nadie ni uno ni uno uno de los cuatro varones ellos no nunca los han visto tomando no les voy a decir que no se toman una cerveza antes pero yo no sé si probaba una o dos hasta allí ajá pero nunca habíamos llegado así que a la casa digamos que como llegan las demás las demás personas bolos bolos sí sí y eso es gracias a Dios porque creen mis 12 hijos se quedan con pobreza pero me imagino que en el tiempo que este nacieron la mayoría de sus hijos pues vivían bastante crisis en lo económico sí sí una crisis que le dio que a veces uno no tiene ni para comprar los frijoles ajá y a veces pero ni para comprar sal para nada sí es bien bueno yo lo entiendo porque sí fue en la época que también yo este me crié eso mismo pasó ajá y sí se vivió bastante la la crisis económica por el sistema de que acá no hay mucho trabajo no hay trabajo no hay y cuando yo los crié ellos no yo el papá de ellos se iba le digo yo a la costa allá a traer cangrejos los vendía y ya venía de regreso cuando venía allá para la casa traía fijoles y ya traía sabón y todo lo de la casa ajá él no tiene vicio tampoco no ajá sí y si algunos amigos te preguntan que es la costa pues le vamos a punchar la punchera yo creo que por eso también aprendí yo aprendí algo yo también a punchar porque con él íbamos a punchar también los llevaba ya cuando estaban grandecitos sí los llevaba pero este no le gustaba mucho porque era chéle puro de yuca pelada sí me gustaba punchar pero era aragán para caminar antes mire y por qué le hacían tripas a este cuando estaba chiquito porque se había engordado y había echado estómago era panzón la mariela le da risa mira así que esa es parte de la historia y si pues se rebuscaba el papá de estos hipotes pues al menos en que sea con vendiendo punches allá afuera su apechilor los los mantenían llenitos yo si miro a los guatales mira a tres de los pocos así de los locos o sea que cuando el invierno llegaba ustedes se sentían felices porque iba a haber este si el invierno es más fácil para sobrevivir uno ajá es más fácil en el verano es bien triste la vida ah en el verano no hay nada que nada hay que irse para el río ahora pero ni en el río o sea nada ya si porque como los ríos fueron atacados pues en el sistema de que bueno gracias a dios ya tiene varios añitos que allá hay como unos tres años va que no lo no le echan veneno pero si se había soltado eso que incluso dejaron que pero ni sapos habían porque se habían muerto porque cuando una vez yo la última vez que vi habían sapos muertos las anguillas todita las todas las larvas se murió y todas las larvas se murió solo las piedras habían quedado y el agua si fue triste esa época pues gracias a dios se controló las personas que hacían eso pues se controlaron y ya pues pues primero dios en término de que unos dos tres años más vamos a tener la crianza de cangrejos nuevamente que ya empecé a reproducirse porque nosotros este mi hermano echó unas cangrejas allí a un pozo y allí abajo pues ya está una rascadita y hagan un cangrejito bastante grande ya me comí como cuatro entonces la mami ya los agarró jajaja es que ella me dijo que ella agarró uno son bromas agarró uno pero como estaba chiquito lo dejó de ir de regreso agarró uno ajá si entonces este antes ustedes iban para el río al menos cuatro o cinco cangrejos ahí venían para la casa cuando nosotros recién llegamos acá todavía había cangrejos en estos del campo si porque solo los bajamos para acá los grandes cangrejotes nosotros pescábamos bien poquito nosotros pescábamos bien poquito cuando vivíamos allá arriba y ya tenemos un gran poco de cangrejones y ahora es de pescar un gran pedazo pero al menos un día que ahora ya se agarra ya se agarra si porque si hay este ya empieza a hacer la crianza de pescadita pues empieza hasta la manglera a pescar allá porque allá si lo que es el sanjón pues trepa un poco de pescado bastante no pescado grande de pesqueta pues así ha sido un gustazo y una alegría pues el saber un poquito parte de lo que es la convivencia de la familia de Juan y un poquito verlo en la casa pues que todavía un pues quiere algunos arreglos y pues allí les agradecemos a todos los amigos suscriptores que están pendientes de estos bonitos videos de conocer un poquito más de cerca la figura y lo que uno de cada integrante realiza dentro de la familia dentro del hogar en horas fuera de cámara así que muchas gracias bendiciones a todos cuídense sigan compartiendo los videos sigan llevando a ustedes a sus amigos verdad allí invitándolos a ver el go play o a ver el go pues allí saluditos a todos pues muchas bendiciones y así pues agradecemos vamos a ir despidiendo este video y también a decirles allá a los amigos suscriptores que tras de este video pues hay otros interesantes también pueden regresar si están viendo este ahorita así que si porque fuimos a ver la piedra o si es solo fuimos a ver una piedra muy curiosa que antes de cortarlo usted si conoce algo de esa piedra va de las selladas de las selladas nunca había aumentado por el otro lado una piedra que tiene una pata de gallina no me acuerdo como que estaba en el terreno del papabano de por allí salió pero esta cerca la casa bueno así que como pues ella casi no salía pero si este por ahí fuimos a ver esa piedra ahí están los videos y pueden recorrer y pueden ver esa historia muy interesante así que gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en la próxima salida